Castillón Confidencial de Albert Castillón Bienvenidos, ¿cómo están? Empezamos semana con ganas de aprender, no de enseñar, sino de pillar, de evitar malversaciones de fondo, de contarles la realidad de lo que sucede en este país por encima de la verdad oficial y de, sobre todo, poner en duda casi todo lo que nos dicen y lo que vemos. Gracias por no creer que lo que nos cuentan es siempre verdad, por intentar ir un poco más allá y por hacer preguntas incómodas, que es nuestra profesión o debería serlo, masajes los mínimos. Gracias por estar aquí. Amigos de YouTube, Spotify, Spreaker, Amazon, iVoox, gracias, unanse, colaboren, tenemos segundo canal, unanse, donde pone unirme, se hacen miembros, esa es nuestra garantía de supervivencia a través de este canal. Hay tres fórmulas, supervivencia, fidelidad o libertad, escójan la que quieran. Señores, ningún país del mundo, repito, ningún país del mundo tiene tantos parlamentos autonómicos como España. Cada comunidad, su parlamento, sus diputados, su gobierno, su oposición, sus secretarios, vocales, asesores, oficinas, un entramado que no sirve para nada y que nos cuesta 400 millones de euros al año. ¿Cuál es el parlamento más caro? ¿A que lo adivinan? Claro, el de Cataluña, solo ese parlamento se nos lleva 62 millones cada año. Seguido del parlamento andaluz, 42 millones y del vasco, en Euskadi, 35 millones de euros. Sale muy caro ser el único país del mundo que haga este desmán, esta locura. En Estados Unidos, con un gobernador sin parlamento, funcionan mejor en Alemania con otro tipo de fórmulas. No hay país que haga lo que hacemos aquí. Por su número de población, los parlamentos más caros, insisto, por número de población, serían los de Cantabria y los de La Rioja. Por gastos de personal, ¿quién ha enchufado a más gente? Vuelve Cataluña a ser el número uno con 41 millones de euros al año. Es tan brutal. ¿Cómo nos podemos gastar esas cantidades? Y saben lo peor? Que aquí cobra todo el mundo, hasta los que no creen en España. ¿Se acuerdan lo que pasó la pasada semana cuando Bildu se convirtió, el etarra que mataba policías, se convirtió en el que marca las normas a la policía? Las pelotas de goma por material Juan, pues ya ha habido personas que han perdido órganos y ha habido personas que han estado a punto de perder la vida. 853 asesinados por la banda ETA, ellos son sus herederos. 20 de esos 853 menores de edad, 59 mujeres, 86 secuestros. Alfonso me mandaba en redes esta foto, esta imagen del mismo que hablaba, que me parece mejor. Las pelotas de goma por material Juan, pues ya ha habido... Así no engañan a nadie. Miren, partidos como Bildu, que quieren la independencia, viven del Estado español y de las subvenciones del Estado. Entre 2015 y 2022, más de 50 millones de euros de dinero público se ha ido a Bildu. Pero además hay miembros de Bildu que no pagan las indemnizaciones a las víctimas que han secuestrado o asesinado. No, no. Cobran, pero no pagan. ¿Cuánto deben miembros de Bildu que no pagan indemnizaciones habiendo cumplido condena por terrorismo? Deben más de 3 millones de euros a las víctimas. Miren, los últimos ingresos de Bildu. ¿Quieren que les lea las cuentas? Es muy fácil. Subvenciones del Estado, 700.000 euros. Solo por el Congreso de los Diputados, 457.000. En el Senado recibieron de subvención 70.000. El Gobierno Vasco, 1.200.000 a Bildu. El Parlamento Vasco, 1.000.000 más. El Parlamento Navarro, 400.000. Y las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, 1.200.000. Y añada a eso 1.700.000 de los ayuntamientos. Estamos pagando la fiesta para que nos vuelvan a pegar el tiro en la nuca. Siguen aplicando a sus cargos los de Bildu el impuesto revolucionario obligatorio. Y les cobran una importante cantidad de esa cantidad de subvenciones. En total, al año de impuesto a sus cargos, 1.600.000 euros. Bildu ha fichado hasta a 112 personas del brazo armado o político de ETA para ocupar cargos públicos. Y bajo el paraguas de Pedro Sánchez, desde que está seis años en Moncloa, Bildu ha recibido 38 millones de euros de dinero público. A partir de aquí, amigos, hay que cambiar la Constitución para que partidos como Bildu no puedan volver al Congreso de los Diputados. En un futuro habrá que ilegalizarlos. Ya se hizo una vez y no pasó nada. Se ilegalizó Herri Batasuna y no cayó el mundo. No, no ocurrió nada. Esto no es un partido, es un negocio. Con ETA era una mafia de extorsión y de dinero. Y Sineta sigue siendo un negocio embadurnado con falsas palabras y banderas absurdas. El único que por ahora ha dicho hay que cambiar la Constitución, es curioso, no ha sido el PP para unir a España. Quien lo ha dicho ha sido Felipe González. Escuchen. La Constitución del 78, es la primera vez que lo digo en público, hay que resetearla. ¿Dónde se votó más la Constitución en todo el territorio nacional? En Cataluña. En Cataluña. La mayor votación se produjo allí. La menor en el País Bajo. Se votó mucho más que en Andalucía. Pero no fue de hace 50 años. Fue la última Constitución. Ahora hay que resetearla, pero hay que resetearla con modificaciones y reformas que preserven, declaración que podría explicarme, no me va a hacer la pena, que preserven un bien superior que es la integridad territorial de algo que se llama España y que es un Estado-Nación constitucionalmente. Después hablamos de lo demás. Pero la integridad territorial tiene que estar clara, que no está en cuestión. ¿Ahora la tenemos clara? Yo creo que no. Está avanzando lo que va a ocurrir. Ya han pedido en el País Vasco la independencia, también la van a pedir en referéndum en Cataluña y no tengan ninguna duda de que Sánchez se la dará a cambio de aguantar unos meses más en el poder. Qué triste que el Partido Popular no esté al frente de esta petición ni lo esté Felipe González. Señores, cada vez que vean a Bildu marcar el paso del Estado español, no se olviden. 50 millones de euros de dinero público en 10 años. 38 desde que está Sánchez. Bienvenidos. Empezamos. Castillón Confidencial de Albert Castillón.